¡Suscríbete! 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 que la 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 y 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 es ok ahora vamos a ver si hay doubt entonces me voy a decir voy a discusses ahora lecate properties of electric field lines properties of electric field lines electric field lines ahora y te lo que hay y te lo que hay que querta question so una una question una cosa y que hay de que discusses tu bus class cu worked properties of electric field lines sujo primeiro which two electric field lines two electric field lines can never intersect each other so que dos electric filled lines Eike da 33 거o intersect Nightgars two electric filled lines Can never intersect each other 40 God Yaro sobre Yare Yare Corrected Yare Yare Intersection Hora So Dope electric fil Line Eike da Eike da Intersect Nai Karsak Yare 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 y la razón es que me lo intercetco está si me espero aquí queda aquí aquí se puede que una obra de 2 4 1 2 4 2 3 5 6 6 7 7 7 7 8 10 9 entonces el charge puede mover en dos direcciones simultáneos, que no es posible, dos direcciones simultáneos, que no es posible. 2 electric field lines can never intersect each other. y 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 Chalup Positive pere pauría, y termo Negative pere pauría. Si eso no puede hacer que Chalup no ha o y termo no ha. Así que electric triggered no puede hacer que te creas en la clósela. Si lo que ya es así puede hacer, más como lo que se te dicen que no puede hacer. Entonces la clósela. No puede hacer. Chalup bhi ha. Y termo. Por ti, esta no puede hacer. Que Chalup bhi no puede hacer. Chalup OK, termo. Closed loop. No puede hacer. Si me lo que ha dicho que tal como esta clósela, que se ha hecho que se ha hecho que se ha hecho y y y que Electric Field Lines are Smooth Curves. Electric Field Lines ¿qué se llaman? Smooth Curves. Smooth significa que esta electric field line puede ser así. ¿Quién te ha dicho que así se puede ser así? No, así no se puede ser así. Porque aquí no se puede ser smooth. Aquí no se puede ser así, así no se puede ser así. Electric Field Lines ¿qué se llaman? Smooth Curves ¿qué se llaman? ¿Tú me hay cinco properties que se llaman? ¿Puérlí property ¿qué se llaman? Intercept no se puede ser. ¿Dúcería ¿qué se llaman? ¿Close de lobe no se puede ser. ¿Túcería ¿qué se llaman? Smooth Curves ¿qué se llaman? ¿Qué se llaman? Smooth Curves ¿qué se llaman? Existe a maya. así que aquí hay un punto y aquí hay un punto y aquí hay un punto y entonces a o b en eléctric field de qué dirección es así que hay que hacer aquí hay un punto y aquí hay un punto y aquí hay un punto es en este lugar que hay que eran los que Dios que se ha de acuerdo que no se ha que no se ha de la que los de la que la que esto es el electric field line y me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que que esto es el electric field que ha llegue a point de eso a poco ya que no hay a poco es curve que tangent bane a lo que tangent es a line which just touches the curve to tangent a line to just a que curve to touch karke niko jatí ya y no or kisí bhi point pese y esto es un preciso de este mar a poco tiene que esté en este el bueno, no hay duda, ahora voy a la 5 en la parte de la pregunta. ¿Puedo hacer la pregunta? ok, ahora voy a la 5 en la parte de la 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 de la la de la electric field lines la de la electric field lines es 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 y 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 ah 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 no.6 electric field lines se perfil star set positive and end set negative charge electric field lines start at positive and end set at negative charge si tu bogado malo khali positive you see then start at you go to call a negative to so you know infinity take it until you tell yo que todos hemos escrito en el quiz lo que simplemente hacer en el quiz así que nada entre positivas y negativo se esto es positivo negativo y es aquí tiene coca razón no es convention pero sí que si ahora aquí si 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 se que entonces y si en este caso porque los dos positivos se pueden hacerse y los dos de los dos y los dos y los que nos damos y los dos y los y los 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 si 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 y 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 ahora estamos viendo los otros nuevos los otros estos importantes los otros los eléctrico 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 los sí de eléctrico lo es eléctrico los la propia y la 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 ¿Qué es lo que diga? Por lo que tu examen en este question es muy famoso, es muy famoso. Muchas veces este question es muy grande. Por lo que yo te digo que aquí hay tres puntos. A, B, C. Por lo que A es electric fluid, B es EB, C es EC. Por lo que en cuatro opciones se quién es correcta. E A equal to EB equal to EC. E A will be greater than EB, will be greater than EC. E A will be greater than EC, will be greater than EB. E B will be greater than EC, will be greater than EA. So, let's tell you which answer correct. C. No, 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 no. C. No, 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 no. A. 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 jenal te da dhyan se dekna figure yaan pez pas pas yata yaan pez baut deur deur yaan pez zyada pas bine zyada deur bine to ea se zyada hoga pher ec se 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 e b ho y 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 que es perpendicular, entonces incorrect es porque electric field ends are not perpendicular are not perpendicular ¿ok? ¿como doubt es? 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 y 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 es un charge positiva y un charge negativo es un electric dipole es que dipole es un sistema de dos charges de igual magnitud por dos charges que valió que es pero opposite polarity es un positivo y otro negativo es que yo me puse que yo me puse que yo me puse que yo me puse si a delicios de 6 o lego a delicios de 3겠ado me puste que yo me puse que aISA y y es positivo y es negativo. Si se hay un dipole, ¿qué es lo que podemos hablar? A, lo que podemos hablar. Vuelos, primero dipole. Dos 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 es, pero uno plus es y uno menos. C en los dos dos es es lo que no puede estar. Y en los dos dos de valor, ¿qué es lo que no puede estar? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hay? Entonces, electric dipole es el sistema de dos charges de igual magnitud, pero de oposición polaridad. Si te lo que te lo que es. Si os esperamos, ¿usted tu agency? Qué es lo que fueron? ¿Cuál es la de pharmacá? Si Information en abbreviados, ¿qué es lo que quieras? Tal even though es mejorican, Industri los datos. ает force. Siempre acabamos la denuncia, que él Laure a vosotros. ¿Qué básicamente es que累amos? Euler, como tenemos- Battery dielpone. Por ejemplo. y 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 ¿Ap 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 y 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